En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos enseña a confiar en la Divina Providencia, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menosprezará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer o qué van a beber, y por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No valen acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan ni acumulan en graneros. Sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen acaso ustedes mucho más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? No son los paganos los que van detrás de esas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien lo que ustedes necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su propio afán. Confiar en la providencia de Dios, creer que el Señor nos dará lo necesario, sin afanarse tanto por las preocupaciones propias del día a día, del sostenimiento de nuestra vida, alimentación, vestuario, y demás demandas que vienen más bien de una preocupación excesivamente materialista. Que el desprendimiento y la confianza en que Dios sabrá darnos lo necesario, nos libere de tantas distracciones que nos descentran de lo fundamental. Buscar el reino de Dios e intentar colaborar a la construcción y a la venida de ese reino inaugurado por Cristo y que subsiste hoy en la Iglesia. Que al ejemplo de María la Virgen podamos ser hombres y mujeres que le creen a la divina providencia. Que el testimonio fiel y confiado de María sea avisado para nosotros un estímulo tras los pasos de Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la incocesión de María, la Virgen Madre de la Divina Providencia, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.